algo hermosísimo que nos llegó con el papa francisco francisco el más avanzado de los papas ha roto todos los esquemas todos todos y miren esta interesante historia cuando la vi me conmovió y la envié de una vea a producción este niño cuyo padre murió y el padre aparentemente era ateo sin embargo parece que los bautizó a él y a sus hermanitos y si mal no recuerdo hasta los enseñó a orar y yo quiero que ustedes vean como ese papa que no es radical que es un hombre de dios evidentemente como maneja esta situación yo quiero que me la ponga desde el principio y que ustedes le pongan mucha atención a la reacción del niño como trata de decir y como el papa como el papa también va habiendo el lenguaje corporal del niño vamos a verlo da y da y da y vieni 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 da me manuele vieni da me e dimila l'orecchio dimila l'orecchio el niño tenía la necesidad de comunicar eso no podía ni dormir por eso que le preocupaba de su padre ateo sé si estaba en el cielo eso es lo que le está preguntando si mi papá está en el cielo y ustedes verán ahora miren qué cosa más hermosa y la sensibilidad de este papa que nosotros nos gastamos este papa que nosotros tenemos el primer papa latinoamericano ahí el niño le está comunicando sobre eso y ustedes verán la reacción ahora del papa juan pablo segundo que hermosísimo mensaje de navidad ahí él está en una comunicación directa y margar y que tiene hoy ojalá todos ponle en pantalla por bien lleno de o emanuele cuando tengamos un dolor como el que él tiene en el corazón lloraba por su papá y ha tenido el valor de hacerlo delante de todos nosotros porque en su corazón hay amor por su padre yo le pedí permiso a Manuel de exponer en público la pregunta me dijo que sí hace poco tiempo que mi padre ya no está era ateo pero pero bautizó a sus cuatro hijos era un hombre bueno en cielo papá está en el cielo mi padre le preguntó que bonito que un hijo diga de su padre que era bueno vos pensaste que Dios pensáis que Dios sería capaz de dejarlo lejos de él pensaste eso más fuerte con coraje fuerte con valor Dios abandona a sus hijos todos dicen no Dios abandona a sus hijos cuando son buenos aquí tienes la respuesta en Manuel Dios Dios seguramente era fiero de tu papá porque es más fácil y siendo creyente y siendo creyente batizar a los hijos que siendo no creyente batizar y seguramente a Dios esto ha piaciuto tanto habla con tu papá el show sale para nuestro señor del cielo todopoderoso hermoso mensaje del papa francisco imagínese un ateo que permite que sus cuatro hijos sean bautizados en la iglesia pues mire no es ateo nada bendiciones por este hermoso mensaje de navidad que ha conmovido a nuestro personal esta es la tele realidad la honra la gloria